hola colegas en esta oportunidad quiero enseñarles este tapete que ya habíamos hecho un vídeo que es un tapete llamado antiestático creo que es un nombre un poco polémico porque según investigaciones y estudios que se han hecho el material del cual estos tipos de tapetes están diseñados conducen mucho la estática entonces quizás podemos llamarlo tapete de trabajo o tapete térmico su función es resistir un poco las altas temperaturas aunque podemos notar que siempre tiende a soplarse o inflarse cuando aplicamos demasiada temperatura pero si sabemos que para trabajar para nuestras reparaciones nos da un poco más de firmeza de organización debido a los compartimentos que tiene este como cosa curiosa lo quise hacer el vídeo porque es de color amarillo anteriormente había buscado otros colores y siempre notábamos o siempre nos encontrábamos con el tradicional que es de un color azul que ya todos lo conocemos pero en esta oportunidad me llamó la atención este color amarillo el cual para algunos puede ser un poco encendido pero a mi gusto me pareció un color diferente algo fuera de lo común quise dejar uno este kit este tapete viene con un kit un kit de herramientas y de otros herramientas de mano destornilladores pulsera antiestática voy a dejar el link en la parte de abajo de los comentarios de los comentarios voy a darle link en amazon es un tapete que está cerca de los 20 dólares a 18 dólares dependiendo el país como cosa curiosa en esta parte a diferencia de los otros viene con este compartimento un poco más grande a diferencia del azul otra curiosidad que notamos otra diferencia es que trae unas ranuras para trabajar integrados sea baseband sea pemic si siempre trae aquí otros orificios para trabajar ese tipo de integrados en este los azules hay unos que tienen estos orificios lo cual es para descansar los flex de las pantallas y en algunos no trae esto común ya conocemos acá la parte de colocar la tornillería donde vienen con un número donde podemos ir almacenando tornillos compartimentos para colocar partes piezas cámaras también cuenta con su tradicional orificio para colocar destornilladores o algún otro tipo de herramienta los cuales podemos colocarlos tanto ahí como en esta parte acá también pueden ser colocados acá podemos notar que un destornillador queda perfectamente incrustado y acá también en esta parte podemos colocarlos y va a seguir siendo más fácil de encontrarlos trae más orificio acá quizás para otras pequeñas piezas como botones algunas sincares y también pues igual que todos los tapetes de este tipo vienen partes imantadas acá notamos que trae un imán y por eso podemos colocar tornillos o partes metálicas que nos van a hacer fácil encontrarlas y no se van a volar debido a que trae imán entonces va a ser mucho más fácil encontrar ese tipo de piezas pequeñas una de las cosas que no me gustó de este tapete es la calidad de su material acá notamos un poco como curveado debido a que no es como tan compacto como el tapete el material del tapete azul y notamos ver que su transparencia es demasiado delgada entonces sólo lo recomendaría de pronto para aquellos colegas que transmiten vídeos por youtube hacen aportes por facebook a los diferentes grupos de técnicos es un color diferente donde puedes llamar un poco más la atención hacia el espectador que te está viendo pero en cuanto a calidad creo que des mejoró mucho porque un tipo de material un poco más delgado más frágil que los tapetes tradicionales azules de todas maneras en la parte de abajo voy a dejar el link de compra en amazon es un tapete de un color diferente un tapete alternativo para aquellos que no les gusta estar como en la línea de lo común va a cubrir sus expectativas sí pero la calidad de duración no sé cuánto vaya a durar si si es más resistente que el azul o este va a ser un poco más resistente de todas maneras voy a seguirlo probando y luego en la parte de historia o de comunidad del canal les voy a contar cómo me va con este tapete entonces no siendo más nos vemos en una próxima oportunidad recuerden que este es su canal se elutronio y 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